13 de diciembre del año 80 a las 3.24 A.N. Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfea no alcanza y nadie quiere ayudar Solo lo importa entender, que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Y la cumple, nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro de laña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16, el año 2003 Ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y esa droga también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos, ten piedad mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Por Toro en el vientre es un grano de Dios ¿Segando es que convierte su hijo o el corazón del corazón zombie creando su hijo? Compo en el vientre es un abuso